Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Yo soy Patricia y en el vídeo de hoy os traigo un super unboxing. Durante estos últimos días han llegado bastantes paquetitos a casa, no sabía que vídeo grabar y he dicho pues un super unboxing que sé que os encanta y a mí también me encanta hacerlos, verlos, así que vamos al lío. Voy a dejar el que más ilusión me hace para el final, ¿vale? El primero que voy a abrir es este que me viene de parte de la editorial OZ. Que es Ríos de Londres de Ben Aronovich, madre mía, vaya apellido. Y lo que me ha llamado la atención de este libro es esto que pone aquí, que es La mezcla perfecta entre Sherlock y Harry Potter. Ambas cosas me encantan, así que estoy deseando saber qué nos deparará esta historia. Espero hablaros muy muy pronto de él. Sigo con este paquete que si no me equivoco me llega de parte de Océano Gran Travesía. Y es la segunda parte, o una secuela, no estoy muy segura, de un libro que ya he publicado hace poquito y del cual saldrá película, del anterior. Madre mía, esto está durísimo. Voy a cortar más. Y es Una grieta en el espacio de Madeleine Langley, que es la continuación, como ya os decía, de Una arruga en el tiempo. Que tendrá película que sale en marzo del 2018. Por favor, apreciad la preciosa portada. Y la película estará hecha por Disney y la emoción es real. Voy a seguir con este que me llega de parte de Nocturna, como ya ves ahí. Que es una novedad de este mes. Que es Invierno en Las Vegas de André Quierdo o André Orobley. La continuación de Otoño en Londres. Que ya sabéis que me gustó mucho ese libro. Tengo reseña en el canal, que os la dejo por aquí y por ahí. Y estoy deseando saber cómo acaba porque, oh Dios mío, vaya final. Tiene el primero. Sigo con este, que ahora mismo no estoy muy segura de qué libro puede ser. Creo que es un libro de Penguin. Vale, ya sé cuál es. Es el diario de Anna Frank en novela gráfica. Y es un libro que me hace muchísima ilusión enseñaros. Porque esta historia me gusta muchísimo. Y estoy deseando saber cómo son los dibujos, cómo han tratado el tema y todo. Y de este libro seguro que os hablo muy muy pronto porque pienso ponerme ahora mismo con él. Y por último, pero no menos importante, es este pedazo de paquete que he pedido yo a Amazon. Y es un libro que vi en oferta y no pude resistirme. Así que vamos al lío. ¡Ay, qué bonito es! ¡Ay, es súper suave! ¡Ay, madre mía! Y aquí está la agresión ilustrada de Harry Potter y prisionero de Azkaban en iglesia. Por favor, la belleza, la belleza. Me muero. O sea, hola, hola. Estoy en shock, estoy en shock. Me he enamorado, me he enamorado. Así que, en fin, esta es la joya corona. Estaba a 17 euros en oferta y dije, Dios mío, eso no lo puedo dejar escapar. Así que, aquí está conmigo por fin. Pues estos han sido todos los libritos que había en las cajitas. Estoy muy muy feliz y espero leernos todos muy pronto, como siempre digo. Bueno, de Harry Potter no lo voy a leer aún, porque bueno, ya lo he leído. Pero sí que le echaré un buen vistazo para ver las ilustraciones. Y, en fin, que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Dadle a like si ha sido así y compartidlo por todas vuestras redes sociales. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, como siempre. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!